Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a la Sala de las Artes Víctor Jara. Hoy nos convoca a la celebración del Día del Teatro, dedicado al dramaturgo Juan Vera a 40 años del Teatro del Riel. Nos acompañan en esta ocasión y agradecemos su presencia con nosotros, la señora Daniela Balfiger, Belmar, historiadora. Damos la bienvenida a nuestros expositores, señora Ana María López, señora Marcela Schultz, señor Fais Machini, y a los profesores del área de teatro de nuestra unidad, Jaime Ramírez, Isabel Elisegaray, Luis Maldonado y Mario Gatic, quien además es el director del elenco vocacional de teatro de nuestra unidad. Agradecemos la presencia de los miembros de la comunidad USACH y de las visitas que hoy nos acompañan, especialmente a los estudiantes del Colegio Emaús de las Condes. Para iniciar la actividad, USACH y los 40 años del Teatro del Riel, dejo con ustedes al profesor Mario Gatic. Muy buenos días, agradecido siempre de sentirnos acompañados. El teatro sin público es un teatro en silencio. Estamos muy contentos de saber que tenemos público en la sala. También no podemos dejar de manifestar nuestro dolor y pesar por el fallecimiento de la periodista, Francesca Sandoval, un acto criminal que creo que como artistas tenemos que condenar. Nosotros consideramos que el día del teatro es un día especial. Sabemos que surge como decreto ley por el nacimiento de Andrés Pérez, pero también descubrimos que el teatro se remonta a muchos años atrás. Podríamos decir Camilo Enrique, y después vino Emilio Recavar, vino Elías Lafer, el teatro, digamos, realizado en la salitrera, el trato campesino. El periodo más importante del teatro que fue del año 55 a la fecha, tuvo un gran intervalo terrible, siniestro, que fue el golpe militar. Se produjo un vacío bastante importante. En ese vacío, del año 73 a más o menos hasta el año 80, los grupos de teatro independientes y el teatro universitario estuvieron siempre a la deriva por el temor a la censura, a la persecución y a muchas cosas más. En ese periodo, empieza a nacer el grupo de teatro de los días. A la fecha son 40 años, y hablar de 40 años en un grupo de teatro es hablar de una generación. Sabemos que el teatro en nuestro país es bastante, digamos, poco apreciado por las autoridades. Estamos regidos por decretos de ley y muchas cosas más. Independiente de todo eso, nos sentimos contentos como UBA, como Universidad de Santiago, como sabiendo que construimos un tiempo con el grupo técnico. O sea, todas esas raíces y ese pasado nos lleva a tener hoy al grupo de RIR. Muchas gracias al teatro de RIR por haber participado y está con nosotros. Los dejo. La puesta en escena es de ustedes. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias. Bueno, el teatro de RIR es algo muy hermoso, que el público es parte fundamental de nuestra obra. Aparte, no es un simple espectador, porque lo hacemos parte, lo integramos. Entonces aquí mis compañeros, mis compañeras, les van a entregar estos cotidianos, que son objetos cotidianos transformados como en un instrumento musical. ¿Ya? Y cuando yo levante esta bandera, ustedes nos van a apoyar con el sonido del tren. Hola. ¿Ok? Ustedes pueden apiar haciendo sonido. Hola. Uuuu. ¿Qué es eso? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Gracias! Bueno, quisiera agradecer esta instancia a Lusach y voy a empezar contando un poco la trayectoria de la Compañía de Teatro. La Compañía de Teatro El Riel se funda en el año 1981 por un grupo de artistas, a la cabeza Juan Vera y Mario Villatoro. Por ejemplo, estos artistas darían a su compañía una línea de acción política en una práctica revolucionaria. Pero antes me gustaría hablar de algunos antecedentes. En el caso de Juan Vera, estudió en la Universidad de Chile a fines de los años 60. Tanto Juan Vera como Mario Villatoro tuvieron como profesora a Isidora Aguirre, lo que marcaría su dramaturgia, por lo que podemos encontrar una evidente herencia en contenido como en metodología de investigación. Esta metodología es la de internarse en la realidad para conocerla. Posteriormente, a la escuela, Juan Vera formó parte del Teatro Nuevo Popular y después el Teatro Campesino en el Centro de Reforma Agraria Sera Vietnam, durante la Unidad Popular, montando cinco obras de teatro con un elenco campesino, recorriendo Chile y financiado por el Ministerio de Agricultura. Durante la Unidad Popular, Juan Vera ya estaba buscando los espacios periféricos. Leeré unas palabras del propio Juan Vera para dar cuenta de este espíritu. Una vez que ingresamos de la universidad, teníamos en nuestras manos y ojos una serie de conocimientos teóricos, bastante avanzados, y teníamos como alternativa volcarlo en los teatros ya establecidos o en la TV. Pero había una gran masa de personas que, según nuestras investigaciones, no sabían lo que era el teatro, digámoslo, de nuevo tipo. Era entonces necesario escribir obras que mostraran diversos aspectos de la vida, y entonces elegí el tema campesino. Me transformé en un gitano de los potreros, por toda nuestra tierra, recopilando situaciones, leyendas, historias de amor, luchas vernaculares, ideologías políticas a la orilla de los ríos. Posteriormente, escribe. El golpe militar destruyó toda esa vida. Una vez en el exilio, solo mi escritura fue entregada a diversos teatros ingleses, cuyo interés, más que teatral, era étnico. Durante el exilio, en Inglaterra, trabajó con una compañía de chilenos exiliados, posteriormente en el Fringe Theater, o teatro itinerante, pero también sus obras fueron montadas por Recreation Ground y Half Moon Theater Company, hasta que, como alumno de un taller de Harold Pinter, escribe la obra Theim's Nitrate Company. Esta obra es muy importante para el contexto de la historia biográfica de Juan Vera, porque esta obra la escribe a partir de un ejercicio, justamente de Harold Pinter, y con esa obra, que era antipatriótica para ingleses y para chilenos, recibe una beca con la que puede volver a Chile. Es una obra irreverente, que busca explicar cómo la banca inglesa armó la guerra entre pueblos hermanos. Volviendo a Chile, forma parte del Teatro del Globo y el Teatro Joven. También se integra al Seneca, hasta que forma el Riel junto a Mario Villatoro. Justamente, el Riel se funda en el propósito de montar obras sobre trabajadores para trabajadores, continuando con el espíritu de Luis Emilio Recavarra. Quisiera leer otro texto de las mismas bitácoras de Juan Vera. Y él escribe, El Riel, primero que nada, se llama así por dos razones. La primera, y me lo dicen todos, porque los trenes me atraen sobremanera. Y la segunda, porque cuando comenzamos en 1981, lo hicimos bajo el alero de la Federación Santiago Watt, con la obra La 504. Un tema acerca de maquinistas. Y tal vez ese misterioso gusto que tengo por los ferrocarriles, sobre todo por los trenes de nuestra América Latina, se deba que un ferrocarril es una organización que debe funcionar correlativamente para que pueda moverse un equipo por la vía. Nada está entregado a la improvisación. Un error lejano es un accidente cercano. El Teatro del Riel presentó la primera obra de la Federación Santiago Watt, la 504 del autor Juan Vera. Durante los ensayos de esta obra, en el mes de febrero de 1982, es asesinado por la dictadura Tucapel Jiménez. La obra sufre una transformación y se agrega una canción. Blanca, una profesora rural, su protagonista, canta. El Armado del Mundo El Armado del Mundo El Armado del Mundo marca una cruz una cruz de viento y espina La cruz pasa por el medio de mi casa Por el norte cubre la ventana Por el sur llena de espinas mi casa Pensamiento como huracán salvaje y se lleva mis ideas como si fuera la lluvia Ay amor, no te vayas de madrugada que el granizo te corta la cara No me dejé sola Frente a la ventana En mi ojo hay una cruz de espada que sangra cuando no te veo Hay amor Y llevo en la cruz de noche y también de día Y en el mapa del mundo hay una cruz de fiel clavada en las tripas de mi tierra Los años 80 va el riel Años difíciles extraños pero llenos de lucha Y la lucha a través del arte crea la compañía de teatro del riel Fueron años prolíficos a pesar de todos los problemas que sufrimos Persecuciones Amenazas Años en que las funciones se daban en las poblaciones los sindicatos las tomas las ollas comunes siempre escondiéndonos siempre escondiéndonos siempre entrando y saliendo por diferentes lugares nunca salimos por una puerta siempre por un rinconcito Este tiempo marca una época muy prolífica del teatro se hace la obra Mientras duerme la señora de Mario Villatoro La sorra y el fabulista y El queso encantado de Mario dos obras infantiles también se inicia con la 504 Los rompehuelgas La Catalina El relevo Los amantes y los ojos que es la última obra que se escribe en los años 80 Esta obra hace una gira por Escandinavia en 1989 con tres obras Los amantes El relevo y La sorra y el fabulista 34 funciones en un mes Ahí terminamos nosotros los años 80 con esta obra maravillosa que realmente llegó ese público sueco y noruego sin siquiera saber nada de nuestro idioma pero si fueron un público que estuvo atento a lo que nosotros hacíamos y preocupado de lo que estaba pasando en Chile Años violentos pero años llenos de poesía de este teatro que no bajó la cabeza y que siempre hasta el día de hoy sigue luchando por un mundo mejor por menos injusticia y siempre adelante arriba con el teatro el real se apagan las luces de la locomotora y en medio de la noche aparece el cajón desclavado con una linterna en la mano por sacarle una carcajada a la tierra me castigó el miedo enterrado en los puentes por tocarle el poto la vida la fortuna me partió hueso por hueso por calentar el frío de la escarcha se me fueron encoller a los vientos me preocupé demasiado tiempo que el doctor me atendiera bien de preparar mi paraguas para el invierno y de jugar a no entender que somos esclavos de una generación muy elegante por cortarle la lengua al diablo por prender velas a los santos por perseguir la inalcanzable alegría me puse un hombre triste no será tarde para que ahora inicie un trabajo nuevo no por mi propio salario no por tener un traje nuevo para el domingo ni por obtener pequeños beneficios mi trabajo mi trabajo será para remediar los detalles mi trabajo será para acabar la miseria y a todo aquel que la siembre por este mundo entonces al diablo con la cola del diablo yo no quiero sentir mal los miedos de vivir como un gato sin federación ven de arriba por la uno última salida de la 504 ven de arriba por la uno luis luis emilio recabarren decía si empujamos a la clase obrera a actuar por su bienestar no tendrá tan buenos frutos como se actúa empujada por su propia conciencia queremos primero formar esta conciencia antes de ilusionar con ideales posibles o imposibles recabarren proponía el teatro como un medio de expresión de una clase dándole a la escena teatral un rol fundamental con lenguaje contenidos y prácticas determinadas herramienta de educación y concientización de las y los explotados juan vera sintiéndose parte de las ideas de luis emilio recabarren concebía también el teatro como un instrumento de liberación y punto de encuentro aglutinador de identidades comillas juan decía creo que cuando un creador no encuentra espacio suficiente para dirigirse a todo a todo un público se lo abre agarra una pala y despeja la cancha levanta un escenario a pleno sol y la gente poco a poco va llegando temerosos incrédulos al principio críticos y audaces con el tiempo pero si sumamos a este esfuerzo de gritos y brazos a toda la gente que ha descubierto todo lo que puede dar la magia del teatro entonces esta verdadera pelea por él tiene un objetivo y vale la pena así decía Juan es decir el trabajo teatral va más allá de actuar en el escenario escribí a Reca Barron en el diario El despertar de los trabajadores el 6 de abril de 1912 un pueblo un pueblo culto siente amor por el arte y un pueblo artista sabe sentir porque el arte es todo corazón hagamos arte y habremos contribuido a hacer pueblos cultos en tiempos de Reca Barron el teatro fue de denuncia instrumento de educación y agitación política un vehículo de ideas y elevación cultural de los obreros donde la gran mayoría eran analfabetos el desarrollo de la actividad cultural y teatral tenía como objetivo aportar a la organización de los trabajadores y en la construcción de una identidad obrera sembrando ideas políticas en sus participantes Juan Vera subió a los trabajadores al escenario escribiendo de sus problemáticas empatizando con sus luchas pero también siendo crítico con sus falencias dándolas a conocer descarnadamente estando en plena dictadura su afán era crear identidad de clase organización y arrojo suficiente para doblar la mano al tirano para ello se subió a los trenes navegó con los pescadores visitó las cárceles estuvo en ollas comunes se cubrió con el manto de historias que el pueblo relataba para hacerlo teatro y devolverlo al pueblo porque para Juan Vera el teatro era un vehículo de transformación del pueblo y su realidad la ciudad ha crecido la ciudad tiene laberintos y túneles que no hacen más que confundir al transeúntro la gran tela de araña del hombre nos atrapa dentro de las cocinas sus ollas y sarténs algunas veces miramos la lluvia hasta que la tormenta entra por alguna ventana algunas tardes nos peinamos más de cuatro veces en el día hasta que la luna en el espejo se torna verde y no estamos contentos no estamos contentos no comprendemos ningún signo de la existencia abandonamos nuestra vida en las manos de la experiencia y la experiencia es dudosa es difícil cometer el mismo error porque de nada nos sirve haberlo cometido todo error es nuevo porque está sujeto a nuestros cambios sociales a nuestros procesos químicos internos a nuestros cambios de piel porque no somos los mismos después del orgasmo solo nos guiamos por convenciones de dudosa de estructura virtual lo poético es que tenemos en nuestras manos las herramientas para moldear otras realidades la imaginación los sueños los humos porque esta mañana tarde les pregunto a ustedes de qué nos sirve ser una realidad si no somos capaces de transformarla la verdad de que te Catalina, Catalina, fuiste mujer perdida en la mar. No volviste, Catalina, yo te esperé en un muelle de sal. Fuiste lluvia, fuí no noche, caíste en las montañas y en los bosques. Fuiste árbol sobre el hielo, tu cuerpo se levantó hasta el cielo. Catalina, Catalina, de vuelta te trajimos a la mar. Catalina, Catalina, tu cuerpo no llega al fin a navegar. Catalina, Catalina, tu historia vuelve al fin a navegar. Los amantes y los ojos. Tenemos una historia de amor, exilio, retorno. Ramona, una mujer, queda sola en Chile. Joel se va al exilio y vuelve después de 10 años, según él, a encontrar lo que dejó. Ramona dice, el amor es duro en todos los tiempos. El mío corre por entre las llamas. El tuyo está guardado en una biblioteca de Estocolmo. Tal vez cuando se quemen tus libros, entenderás lo que te digo, si es que quieres entenderlo. ¡Uf! Una nube fea camina por mis piernas. Es mejor que te vayas, Joel. No vuelvas. Esto no es un juego, amorcito. No me digas, amorcito. ¿Y qué otra cosa eres para mí? Siempre he sido tuyo. ¿Por eso te casaste? Hay cosas que no sabes, Ramona. Lo hice porque en un momento me desesperé. Burocráticamente, me negaban la entrada a Chile. Políticamente querrás decir. Lo que quieras, sí. Aquí he aprendido a usar palabras más exactas. Ramona, Ramona, vámonos. Tomemos un tren nocturno a Puerto Montt. Ya no hay trenes, Joel. No sigas. Entonces tomemos el sol. Esta obra... Esta obra marca el fin de una etapa durante los años 80 y da inicio a los años 90, a la transición, a la llamada transición. Pero es importante añadir que la primera obra de los años 80, la 504, defiende la situación del tren en nuestro país. La última, de los años 80, constata que ya no hay trenes, dando cuenta de una visión crítica. El riel, el riel, aló, el riel en los años 90. Al riel le tocó reinventarse, buscar espacios alternativos, públicos distintos. Juan Vera y su diversa amistad logra entrevista con el director del Museo de Historia Natural de la Quinta Normal, Alberto Carvalho, un ingeniero agrónomo, que hay que nombrar, porque ese hombre no solo nos abrió las puertas del museo a nuestro teatro, nos pasó una sala entera para nosotros donde pudimos hacer y tomar talleres, montar obras y ocupar los espacios del museo para muestras teatrales. En ese espacio, sentido y asignado como propio, el teatro del riel crece, se asienta, llegan los y las jóvenes del riel. Con ellos se hicieron montajes de obras de Juan Vera, obras que para los 90 eran políticamente incorrectos, ya que enrostraban la deuda permanente de justicia, esa que en ese momento era en la medida de lo posible, por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Juan, porfiadamente, vuelve al tema del exilio. La prisión política y la desaparición forzosa cobra nueva vida a los amantes y los ojos. Antonia, pajaritos de mimbre, ramolinos de papel, el tren de cobre y también denuncia a través de la obra Playa Negra la problemática de los trabajadores del carbón y lo que significó el cierre de esa mina. La memoria histórica es un recuerdo colectivo. Una evocación volcada hacia el presente que valora simbólicamente las acciones colectivas vividas por el pueblo en el pasado. Es no olvidar lo aprendido con sangre para no repetirlo. Estas obras eran entregadas a las nuevas generaciones por Juan Vera queriendo preservar esa memoria histórica. Ahora, hacemos memoria de esa memoria. Y recordamos el día en que en el Museo de Historia Natural dábamos la obra Antonia que trataba el tema de la desaparición. Y estando concentrados, esperando al público, sentimos el bullicio del mover de sillas y murmullos típicos del público previo a una función. Como nadie nos decía que ya debíamos empezar, abrimos la cortina para constatar que no había nadie. Ese día, nuestros detenidos, desaparecidos, nos fueron a ver a nuestra función. Y no cabe duda que hoy están aquí. La importancia de rescatar la obra de Juan Vera es poner en valor el aporte de este escritor a la historia de la dramaturgia chilena. Rescatar su singularidad en la elaboración de personajes y volver a resignificar el trabajo en terreno y de investigación donde creaba sus historias. La importancia que las nuevas generaciones conozcan la obra de este autor es una invitación a reconocernos en lo cotidiano, valorizar al ser humano en su relación con el medio. Es rescatar nuestra historia, costumbres y formas de enfrentarse a la realidad para plantearse el transformarla. Durante los años 80, la conciencia de clase, las obras sobre los trabajadores, la denuncia, las violaciones a los derechos humanos. Durante los años 90, la memoria. Juan Vera tenía muy claro el norte de su dramaturgia. Y llegando al 2000, montan la obra Los diálogos de la Merced. Esta es una obra crítica, de un análisis crítico de la historia, que se asemeja a la obra que estaba escribiendo, volviendo, la última obra que escribió en el exilio, El Salitre. Dos obras que tratan sobre la problemática histórica. Mientras que El Salitre analiza el neocolonialismo, la acumulación por despojo, con los diálogos de la Merced, replica con una obra el pensamiento de José Carlos Mariátegui sobre la independencia. En la obra se lee Somos hijos de la ratonera. País nacido de escombros de incendios ajenos. Somos la provincia oscurecida. Que se come la mierda en lugar de encontrarla. Somos la apuñalada en la espalda. El vino con agua. La amistad solo en tiempos prósperos. Y no vamos a cambiar. ¡No! En octubre del año 2002, Juan Vera cae enfermo. En pleno proceso de los ensayos de la obra Rayados. Esta obra es otro análisis crítico hacia su actualidad. Hacia la escena contemporánea política que se estaba viviendo. Una sátira sobre los poderes. Es la obra es una obra que en conjunto muestra un pensamiento de análisis de proceso histórico. Un análisis que compone diferentes elementos de un materialista histórico. Un pensador que hasta hace muy poco no había sido publicado. y que recién en estos tiempos podemos empezar a visibilizar su obra y el contenido que conlleva. No hay equilibrio que valga cuando un general se encierne el excusado a pensar muertes que más tarde serán ejecutadas por las sombras de sus manos. Entonces me pregunto ¿ya no es tiempo hermanos escritores de arriesgar un cambio en nuestra tinta? Mientras escucho cantar a mis mejores amigos y aquí estoy esperando el mejor viento de amanecida. Estoy aquí con mis ojos espesos viajando por subterráneos de mi ciudad persiguiendo piernas y palabras. Yo he venido a conversar a vivir el mejor de nuestro vino a dar lo mejor de mis años. Voy con la miseria más interna con mis mejores lágrimas y mi caballo que espera al final de la calle. Hermanos tenemos un árbol que crece dentro de nuestra boca son sus frutos brillantes como el sol. Venimos de una patria de rostro agrio donde las luchas se transformaron en burocracia de hierro. para que haya en su herida y la sociedad se transformaron en su herida y al Photo que hicieron Ahí va él, ahí va él con su bocacho, lleva su, lleva su roja bandera, lleva su, lleva su roja bandera. Versos sí, versos e historias florecen, como Juan, como Juan de primavera. Ahí va él, ahí va él con su bocacho, escribe de los trenes, de los limeos, artesanos, espectadores, de los obreros, escribe de los trenes, de los limeos, de los obreros. Versos sí, locomotora, suena un ferrocarril, que tanto es mejor. Y en la tabla y el papel va el teatro al río. Bueno, esta sensación compartida es importante porque el teatro es eso, es la emoción que invita a reflexionar, a encontrarse con la historia, con el presente, y a reconocer que detrás del teatro hay un autor, en este caso, Juan Vera. Bueno, no queremos finalizar de esta manera, sino también queremos incorporarnos a ustedes, por si hay alguna pregunta, alguna inquietud, aquí está todo el grupo para poder responder y hacer un intercambio de ideas, de pensamientos, está abierta la posibilidad. Perdón, perdón, Mario, ¿es posible luz de sala para poder vernos? Bien, por favor, voy para allá, voy para allá. Estoy sumamente agradecida por la invitación, Mario, Fais, Grupo El Ibril, y ahora Doña Ana María, que no sé si está emocionada porque estamos cerca acá. Ahora modo de opinión y una pregunta voy a hacer. No es lo mismo leer la historia del teatro que verla, no es lo mismo leer que ver esto que hicieron acá, porque efectivamente hay como una conexión con el público, y uno se emociona. Al leer parte de la obra de Juan Vera, o el documental que hiciste, o los testimonios que me hablaron sobre el teatro de Resistencia de los 80, yo vi acá una puesta en escena con muy poco material y que pareciera ser que ese fuera el teatro brevistiana a la chilena, de lo que me han hablado tantas veces, pero que no se puede describir si uno no ve esto que hicieron y nos transmitieron ciertas emociones. Mi pregunta tiene que ver con un mito. Dicen que yo había entendido que el teatro del río se llamaba el río por la manera en cómo habían hecho desaparecer a los luchadores y a los militantes de izquierda aquí en este país. No sé si hay algo de cierto en eso. Mira, en primer lugar es un mito, porque el mismo Juan decía que siempre se hacía mucho análisis de por qué nos llamábamos el riel. Y en realidad lo primero que él decía era por qué a él le gustaban los trenes. Porque su abuelo había trabajado en ferrocarril y para él fue una obsesión siempre, ¿no? La mayor parte de lo que escribió lo escribía al lado de un tren eléctrico que tenía, enorme. Y entonces mientras el tren daba vuelta, él iba haciendo su historia. Y lo otro es que de una u otra forma, como él lo dice en algún momento, el tren es algo muy importante. Es un método, es un medio de comunicación importante y por eso lo han terminado, ¿no? Porque entonces no nos conectamos, no nos comunicamos y por eso lo han ido terminando. ¿Cuántos pueblos, cuántos lugares pequeñitos han quedado abandonados porque sacaron el tren? Lo mismo que ha pasado ahora con los camiones, o sea, si hubiera habido tren no tendríamos ningún problema. Y por eso siempre la derecha y los monopolios hacen esto con los camioneros. O sea, terminan los trenes y los camioneros dejan incomunicado al mundo. Esa es la razón de lo que se llama el riel. El teatro iba a ser una obra y escucharon murmullos, pero realmente nadie estaba ahí. Y me llamó demasiado la atención porque a pesar de que en esa época no era tan bien visto el teatro por la censura política, si no me equivoco, los detenidos desaparecidos estaban ahí y lo encontré muy maravilloso porque sus almas estaban ahí, estaban presenciando el teatro, estaban presenciando lo lindo que era todo. Y ese hecho lo encontré bastante interesante, admirante, me llamó demasiada la atención. O sea, a mí realmente me gusta mucho el teatro, encuentro que es una manera de liberar todo lo que tienes en la mente, los diálogos, la escena, todo lo encuentro hermoso. Como dije antes, es una manera de expresar libertad, o sea, liberarse. Y nada, pues me encantó mucho toda la puesta en escena, me gustó, estaba maravilloso. Y de antemano, muchas gracias por invitar a todo el colegio, o sea, segundo y cuarto medio. Gracias por invitarnos, muchas gracias, en serio. Es una experiencia bastante hermosa. Gracias. Gracias a ustedes también, a ustedes por venir. Gracias por, yo creo que vas a ser una excelente actriz. Porque lograste captar, digamos, lo que con palabras uno quiso decir. Súper, gracias. Hola, mi nombre es Valentina. Y yo quisiera hacer una pregunta, porque son muchos años. Sé que el contexto y la temática de las obras ha sido sumamente importante en cuanto al trayecto de todos estos años. Pero quisiera saber cuál es la luz o cómo se puede mantener un grupo por tantos años. Que es algo muy difícil en el teatro. Es muy fácil abandonar sueños o que en un trayecto de camino teatral, gente tome diferentes rumbos, diferentes caminos. Me gustaría saber lo simbólico que hace que estén todavía aquí presentes durante tantos años. Mira, este teatro se ha caracterizado siempre cuando llegamos a ser tres solamente en dictadura. Llegamos a ser tres. Y después siempre había una renovación de gente. Siempre hay compañeros, actores, técnicos. En un tiempo hubieron sociólogos, profesores de danza. Siempre ha sido un teatro que ha agrupado mucha gente. Ahora, nosotros siempre decíamos que el Loporfeado no nos iba a ganar nadie. Y que ahí íbamos a estar siempre aunque fuera uno. Pero siempre hemos tenido gente maravillosa alrededor del teatro. No todos han podido permanecer. Porque es lógico, nuestra situación económica es difícil. Pero sí hemos recibido gente valiosísima que cada uno de los que ha pasado por el riel ha dejado una enseñanza, una estrellita ahí que sigue brillando. Y que yo creo que eso es lo que a nosotros nos hace seguir. Y por supuesto, esta fuerza que tenía Juan, que no nos dejaba respirar para hacer una y otra cosa, eso nosotros ya lo tenemos dentro. Y aquí con Marcela, que es lo que llevamos más tiempo, hemos seguido las dos. Incluso en algunos momentos en que hemos quedado abandonadas de actores, nos hemos subido las dos al escenario y hemos improvisado y hemos estado presentes. Y yo creo que eso es lo más importante. que todos los que han pasado por el riel, que son muchos, de verdad somos muchos, todos han ido dejando una estelita de fuerza y que nos va uniendo. Esto mismo que estamos haciendo ahora, aquí hay actores que son nuevitos en el riel, actrices. Y me parece que ha sido un momento precioso para todos, ¿no? Y para todas. Por lo tanto, yo creo que ahí está la fuerza, la conciencia, la conciencia de clase que tenemos también, que nosotros no nos dejamos llevar por nada que no sea esa conciencia de clase, de la comunidad, de lo que se necesita, de lo que nosotros necesitamos. Esta es una conciencia que nos ha acompañado siempre, desde el principio. Y me parece que nos debe seguir acompañando, porque aquí no ha cambiado nada. Y nosotros vamos a seguir dando. Lo que sí quería decir es que, a veces, escuchando un poco los relatos de las obras, de qué se trataban, yo quiero destacar que en todas las obras de Juan, por muy fuertes que fueran, una de las cosas que lo caracteriza es la poesía. Aquí no hay panfleto, aquí hay poesía. Una poesía de lucha, una poesía revolucionaria, pero poesía. Y yo creo que eso también hace que nosotros sigamos amando estas obras y sigamos trabajando con ellas. No sé si te responde eso. Me respondió perfectamente. Encuentro fundamental lo que se ha hablado acá. Y me gustaría que ustedes pudieran dedicar unas palabras a la gente joven. Las personas joven, creo que tienen que conocer la obra de Juan. ¿Cómo podríamos nosotros hacer algo para difundir esta obra? La obra de él me refiero en su totalidad. Próximos ahora a la publicación, a la masificación tan esperada de sus obras completas, que me parece que es un suceso muy importante. ¿Qué les dirían ustedes a estas personas jóvenes para motivarlos a leer autores chilenos y especialmente la obra de Juan? Bueno, en primer lugar, que nos lleven a su colegio, que nos lleven a su barrio, que conversemos, que vean lo que hacemos, que se interesen ellos por hacer una obra, y que la hagamos en serio. El teatro es un juego de la vida, pero es un juego en serio. Y si empezamos a hacer obras, no solo de Juan, sino de varios dramaturgos que están bien olvidados, empezar a trabajar con ellos, a hacer pequeñas escenas, y ahí vamos encontrando lo que es, y eso nos va a llevar a leer, a saber. Porque en este momento, yo no digo que sean estos jóvenes, pero en general, esto de leer los títulos de las cosas, y ya entendemos todo, nos está haciendo mal, nos está haciendo muy mal. Por lo tanto, yo creo que si en un colegio pienso que tengan el libro de las 15 obras de Juan Vera y los profesores se interesen por leer, aunque sea una escenita o el prólogo, ya es un avance. Porque aquí, tal como dije, no ha cambiado nada y como que vamos para atrás, ¿no? De verdad. Porque si pensamos en la época de la dictadura, con todos los problemas que tuvimos, con todas las cosas horribles que teníamos, pero teníamos gente, público, teníamos público que escribía, que nos regalaba poemas cuando terminábamos las funciones, que en sus intervenciones eran verdaderas intervenciones teatrales cuando conversaban con nosotros. Yo creo que hay que ir para adelante, pero bien. Y olvidarnos un poquito, yo creo que las redes sociales no nos están haciendo bien. Eso. Eso, que suene el tren. Nosotros como UPA, Unidad de Comunicación Artística, creen que estamos sumamente contentos, emocionados, primero, por contar con ustedes, y segundo, por el interés, el interés. El hecho de generar este diálogo, tenía la duda de que el silencio fuera mayor y que teníamos que decir, hasta aquí no va a llegar. El hecho de que hayan participado es sumamente importante, sumamente importante porque, de una u otra manera, vamos descubriendo que el silencio no es una cosa obligada. El silencio nace de la espontaneidad y de la libertad de querer decir algo. Y ahí el silencio se hace palabra, y es lo que al grupo y a todo el grupo artístico le es necesario. Nos vamos contentos. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias, muchas gracias. Y sacaremos la gran foto. Sí. Para que así, vamos a decir que hicimos parte de la historia. ¡Bravo! Bueno, para cerrar, quiero agradecer a Cristian Aravena, que nos está ayudando con la cámara, a Mimisi Fuentes, que nos está ayudando con las luces, a todos los compañeros del Riel, que también estuvieron presentes, y además quiero difundir, para esto de la historia del Tato del Riel, si alguien quiere conocer el documental, El Riel de Juan Viera está liberado en YouTube. Solo hay que buscar el Riel de Juan Viera, por si conocen gente que le pueda interesar, y el 27 de mayo, en la Junta de Vecinos de Bellavista, se lanza... Perdón, no, pero sí, de Recoleta, pero se llama Junta de Vecinos Bellavista, en Recoleta, queda en Dardiñac 132, 27 de mayo, a las 19 horas, es el lanzamiento del libro Teatro Completo, de Juan Viera. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy emocionado, vamos a recordar este momento, entramos de una manera, y vamos a salir de otra manera, vamos a salir enriquecidos, y ellos van a salir con un regalito, así que es muy importante, para nuestro músico de la escena, que se le hagan a nosotros sin, sin su participación, así que, los profesores, por favor, todas las fotos, las cosas que se hanaime, y no Gracias por ver el video.